Al verla no puedo evitar El deseo de tenerla A esa que por más que intento No logro olvidarla Quisiera en este momento correr a buscarla A esa, a esa A esa, la quise con todas las fuerzas de mi alma A esa, a esa que por mi corpesa se fue de mis manos No supe apreciar su cariño sincero y bonito Y ahora que ya no la tengo realmente comprendo Que no puedo estar sin su amor Pues la sigo queriendo A esa, la llevo clavada en mi mente Y no puedo olvidarla Quisiera arrancarla de mi alma Y nunca buscarla Pero es imposible La quiero y que le voy a hacer Y es para esa que quiero y seguir queriendo Para toda la vida Chichisita A esa, la llevo clavada en mi mente Y no, no puedo olvidarla Y no puedo olvidarla Y no puedo olvidarla Quisiera en este momento correr a buscarla Pero es imposible la quiero y que le voy a hacer A esa, a esa A esa, la llevo clavada en mi mente Y no, no puedo olvidarla Quisiera en este momento correr a buscarla Pero es imposible la quiero y que le voy a hacer A esa, a esa A esa, a ella Que no puedo ir a buscarla A esta A